¿Qué onda amigos? Ya estamos esperando al buen Alexander, Daniel Alexander Tenemos noche de complacencias y MJ Muy bien, ya no nos aguantamos tantito Vamos a hacer unas pruebas rápido Estuvimos tratando de hacer un video que Mucho ruido urbano y no salió Y bueno, ¿qué les digo? Vamos a hacer las pruebas Y ahorita a ver qué onda, ¿no? Ya rapidón porque ya vamos tarde con ustedes Y eso no me agrada Vamos a darle Vamos a unas rápidas de MJ, güey Esta rolita de... No me agrada como suena nada 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Suscríbete!